lote número 112 son cuatro machos de levante el peso total para ellos es de 870 kilos peso promedio para cada uno es de 217 kilos procedentes de otanche la base es de 7000 pesos por kilo pesados a las 11 47 de la mañana lote número 112 4 machos de levante ah